No opinas ya, hija 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 Ya, unir, unir, unir Si, pusingan lo que puso Pusingan lo que puso Tengo que ir a la vida Si, pusingan lo que puso Puso, pusingan lo que puso Puedo pasar a la vida Paya, unir, unir Pusingan lo que puso PPodsoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!